En su ingreso, King's Music Band Los chicos que nos regalaron un gran espectáculo anoche En la coronación de la Reina de la Feria Las últimas tres bandas que han pasado y lo van a participar Yo llegué a participar y en esta ocasión El grupo de índice, las tres bandas, son bandas a la derecha Despedimos por favor a las personas que se encuentran al frente Hacerse hacia atrás, por favor, para que la banda pueda desarrollar su espectáculo Colaboremos por favor Por favor caballero Desde el fronteado en el palco, una de las latas arquino King's Music Band les saluda ¡Viva Puerto Cortés! ¡Viva Honduras! ¡Fuertes los aplausos! ¡Y que vea el Salvador también! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Gracias! 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 ¡Fuertísimos esos aplausos! ¡Cerrando con broche de oro esta noche! Ellos son... Igis Music Band acá en Puerto Cortés El director ejecutivo de Fericón hace entrega de reconocimiento al maestro Abrodicio Álvarez director general de Igis Music Band ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias profe por haber hecho este camino y llegar hasta Puerto Cortés a regalarnos este bonito espectáculo